Hey, gente de zona, bitch, lo mejor que suena ahora. Hazle completo el cuento, dile lo que pasó, dile que le estás mintiendo, dile que la gente soy yo, que a la hora que te llevo en tu contesta, que pa' mi pechoría tú te prestas, que conmigo te gusta la fiesta, dile que yo sé que se molesta, bebé. Hazle completo el cuento, dile lo que pasó, dile que le estás mintiendo, dile que la gente soy yo, que a la hora que te llevo en tu contesta, que pa' mi pechoría tú te prestas, que conmigo te gusta la fiesta, dile que yo sé que se molesta, bebé. Hazle completo el cuento. Y cuéntale, que es lo mismo a las dos que a las tres, te pones nerviosa si dices que yo llegué, que a ti solo te rizan los besos que yo te de. Que no pasan cuatro horas pa' que tú me traes, que dile que te gusta, que el famoso te acompaña, te encanta que te dé la papa, te viste y te bañe. Rí, pa' que la mente se te dañe, dile mami que yo soy un caballero, dile que tú me quieres con dinero o sin dinero, que conmigo tú no vas a la cama, va pa' matadero, no hay perro y tu novio lo que tiene es sobre cero. Dile lo que pasó, dile que no estás mintiendo, dile que no soy yo, que a la hora que te llevo y tú contestas, que pa' mi pechoría tú te prestas, que conmigo te gusta la fiesta, dile que yo sé que se molesta, bebé. Hazle completo el cuento, dile que no estás mintiendo, dile que no soy yo, que a la hora que te llevo y tú contestas, que pa' mi pechoría tú te prestas, que conmigo te gusta la fiesta, dile que yo sé que se molesta, bebé. Hazle completo el cuento, pero dile que yo soy el que te mata, hazle completo el cuento, que yo soy el que te presta, hazle completo el cuento, dile que contigo me pasé, hazle completo el cuento, cuando te toqué, cuando me besé, hazle completo el cuento. Cuéntale, cómo te pones en mi cama y ve, hazle la película completa, dile que no se lo tome personal, que a los hombres como yo, sabes que se les respeta. Conmigo tú te vienes, hasta en bicicleta, no te hace falta un Porsche ni una avioneta, como quieres tú la pasas bien, pero cuando no te llamo, tú me das perreta. Dile lo que pasó, dile que le estás mintiendo, dile que no soy yo, que a la hora que te llamo y tú contestas, que pa' mi pechoría tú te prestas, que conmigo te gusta la fiesta, dile que yo sé que se molesta, bebé. Hazle completo el cuento, pero dile que yo soy el que te mata, hazle completo el cuento, que yo soy el que te trae, me como una fobata, hazle completo el cuento, dile que contigo me pasé, hazle completo el cuento, cuando te toqué, cuando te besé, hazle completo el cuento. Gente de zona, de Miami pa' la vana, ya me comí todas las uvas, ahora me como la manzana. Pututi, yo soy su candy, ella es mi cookie, dejaron los latinos, poniéndole sabor, hazle completo el cuento.